Al día de hoy le quiero preguntar algo, y le quiero decir algo más bien, y se lo quiero decir con todo el cariño del mundo. Tómelo como usted quiera, pero tómelo. ¿Sabe qué? Hay ocasiones en la vida en que la salud nos hace mucho daño. Hay ocasiones en que la buena aventura nos hace mucho daño. Hay ocasiones en que la buena suerte nos hace mucho daño. Hay ocasiones en que entre mejor nos va, más daño nos hacemos. ¿Y sabe por qué? Porque nos volvemos soberbios. Esa soberbia que no nos permite ver más allá de nuestros ojos, y que nos lleva a ver por encima de nuestro hombro, y que no sirve de absolutamente nada. Al día de hoy, yo le preguntaría a usted, se lo digo de todo corazón y a calzón quitado. Y para cuando estoy diciendo esto en la radio, quito el fondo para que quede frío. ¿Qué haría hoy? ¿Qué haría usted? ¿Cómo le cambiaría la vida si usted supiera que le queda poco tiempo de vida? No tiene la respuesta, ¿verdad? Yo le quiero decir, no un manual, pero sí le quiero decir qué pasa cuando uno simplemente, cuando uno se rinde. Cuando dejas de sentir carencias, todas las cosas se vuelven a ti. Cuando cesas de pelearte con el mundo, todos se acercan para hablarte de amor. Cuando aceptas, transformas. Cuando te atreves a intentar lo nuevo, desaparecen los condicionamientos y el mundo te sorprende. Cuando te vuelves blando, como el agua, penetras en todos los poros de la tierra. Cuando comienzas a mirarte, desaparece el mundo. Cuando dejas ir lo que no es para ti, ese vacío atrae lo que realmente te pertenece. Cuando te pierdes, te encuentras. Cuando te decides, esa determinación encuentra a quién eres y te susurra lo que quieres. Cuando renuncias a la guerra, ganas la batalla. Cuando aquietas tu mente, todo un universo se pone a tus pies. Cuando no te apresuras, todo se acerca a ti. Cuando dejas de querer controlar, el mundo se acomoda a sí mismo. Cuando eliges no reaccionar, cambia el resultado. Cuando aceptas los cambios y la incertidumbre, dejas de sufrir. Cuando te vuelves humilde, el mundo te pertenece. Cuando te encuentras a ti mismo, cesa la búsqueda. Cuando abrazas tu dolor, lo conviertes en amigo. Cuando te vuelves consciente, aparece Dios. Cuando te vuelves a ti mismo, cesa la búsqueda. Cuando te vuelves a ti mismo, cesa la búsqueda. Cuando te vuelves a ti mismo, cesa la búsqueda. Gracias.